En el desarrollo de planes focalizados dirigidos a la reducción del delito, personal perteneciente a la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo Unipol del Departamento de Policía Cesar, al igual que un componente de policía judicial que conforma un grupo especial para el homicidio y erradicación de zonas de miedo en Valle de Dupar, lograron la captura de dos sujetos portando armas de fuego ilegal. El caso se presentó cuando, realizando labores de patrullaje por el sector de la invasión Vista Hermosa, verificando solicitud de antecedentes y registro a personas, se observa a una persona de sexo masculino que al dotar la presencia policial emprende la huida. Sin perderlo de vista, se puede ver cuando arroja un objeto en el tejado de una residencia. Al abordarlo, es identificado a través del dispositivo PDA como José Luis Molina Duarte, al verificar el objeto que arrojó encontrando un arma de fuego tipo pistola y siete cartuchos 9 milímetros sin percutir. Posteriormente, en un sector conocido como Bello Horizonte, se encontró un sujeto, quien manifestó llamarse Delis Andrés Munive Solís. Al momento de practicarle un registro a personas, se le halló en la pretina de su pantalón un arma de fuego tipo revólver. Cuando se le solicitó el permiso de detenencia o aporte de armas de fuego o municiones emanado por la autoridad competente, manifestó no tenerlo, por lo que se procede inmediatamente a incautar el arma. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos, que tienen como detenidos, y posteriormente conducidos hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno, Uri, Valle y Dupar, donde deberán responder como presuntos responsables por el delito de fabricación. Tráfico de armas de fuego y municiones.